Catapult, la blockchain más completa de NEM, es una tecnología nueva que trae poderosas funcionalidades al trabajo informático descentralizado y desincronizado, siendo sus grandes ventajas la rapidez, confiabilidad y facilidad de implementación a sistemas existentes. Veamos el proceso de intercambio de datos desde la perspectiva de la entrada. Acá, el cliente es el usuario final. Este se trata de una aplicación de la web, tanto móvil como de escritorio, sin importar en qué lenguaje estén codificados. Puede tratarse incluso de una billetera de criptoactivos, pero el caso es que este cliente necesita los servicios de la blockchain por seguridad o descentralización o transparencia en el proceso que requiera llevar a cabo, o inclusive las tres prestaciones a la vez. El primer acceso a la blockchain lo obtiene gracias al Catapult REST, que es el centro de interacción, distribución y propagación de los datos que el cliente quiere asimilar a la blockchain. Los canales de intercambio entre estas dos partes del proceso, REST y cliente, son tanto los WebSockets, que son los protocolos de intercambio web entre cliente y servidor, como por la vía de APIs del propio cliente. Recordemos que las APIs son funciones programadas que dan acceso a funciones del software del cliente. Esto se hace bidireccionalmente y es indistinta la manera como REST y cliente comparten esta información, es decir, que es una relación asincrónica. Y aquí es cuando empieza a ocurrir la diferenciación tecnológica. Catapult ha distribuido su trabajo en dos procesos centrados en el Catapult Server y el Catapult Broker, dos instancias paralelas del proceso que habilita el intercambio de los datos, también asincrónicamente, con el Catapult REST. ¿Cómo se desglosa para entenderlo mejor? Primero veamos cómo se relacionan servidor y organizador de transacciones. El Catapult Server es el núcleo de la blockchain de Catapult. Es responsable de conectarse con otros nodos de otras cadenas de bloque, buscar consenso y sincronizarse con otros pares que intervengan en las transacciones. El Catapult Server escribe cada bloque del directorio en dos ubicaciones para respaldar la información, una usando la base de datos ROXDB y otra en el torrente de datos, o SPOOL, como también se le conoce, a medida que avanza el flujo de la blockchain. Por último, e igualmente importante, el Catapult Server también acepta y confirma transacciones del Catapult REST y devuelve información sobre el propio nodo en el cual se centra la acción. Al almacenar la información en estas dos ubicaciones, se puede dividir en pedazos más pequeños que sirvan para ubicar más rápidamente la transacción, de modo que no sea necesario verificar toda la cadena de bloques, sino las que estén inmediatamente involucradas en cada transacción. A su vez, la información respaldada es el enlace con el organizador, o el Catapult Broker. Este contribuye en la comprobación, lectura y escritura en el SPOOL, o torrente de datos, luego de haber compaginado la información que comparte asincrónicamente el Catapult REST por dos vías. La primera es por medio del servicio asincrónico de mensajería Zero MQ, que permite que el cliente, REST y organizador manejen a tiempo real la información que está siendo escrita en el torrente de información. La segunda es a través de la base de datos MongoDB, donde se escribe también un respaldo de los datos y se les compara con los que se están recibiendo del Catapult REST, al mismo tiempo que el Broker va enmendando la información redundante sin necesidad de una API específica para este procedimiento en la base de datos. El complemento de este ciclo está en la relación bidireccional que tienen el Broker y el REST, que establece la velocidad de respuesta necesaria para reportar información sobre el estado de la transacción al cliente. A pesar de haber fragmentado el proceso lineal de intercambio de datos, tal como en la red NIS-1 de NEM, Catapult representa un gran avance. La abstracción de múltiples procesos permite rápidas y fáciles actualizaciones de ciertas partes de la transacción, solo las que se requieran al momento, para que el Catapult REST no tenga que dar más carga del trabajo al Catapult Server. Catapult está basado en la comprobada tecnología de NEM. Con Catapult es posible disfrutar de la seguridad, transparencia y confiabilidad que te ofrece una mejor blockchain. Si requieres de más información, te invitamos a visitar nuestra página, donde verás muchos casos de uso y cuánto puede hacer Catapult por tu negocio, iniciativa comercial o incluso académica. Gracias por haber visto este vídeo.